Arde la prensa chayotera. La verdad es que están súper enojados por la muy exitosa cena que tuvo el día de ayer el presidente López Obrador con más de 75 empresarios que ya se comprometieron a comprar 1.500 millones de pesos en cachito para la famosa rifa del avión presidencial. Y es que estamos hablando de gente de mucha lana que está muy comprometida con López Obrador con lo cual se echa para abajo todo el rollo choro este que sabemos que es que la IPA está enojada con Obrador y nos damos cuenta que al contrario está más que comprometida a apoyar las iniciativas del presidente y de la Cuarta Transformación. Ya son las últimas existencias de la playera del ganso patriota. Con Paraláena tiene la oficial de Chapucero. Aquí abajo te dejo la dirección de la tienda y en la descripción del video también. Y te comento que puedes pagar tanto con tarjeta como con efectivo en el Oxxo. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra dirección más de El Chapucero de Televisión. El día de hoy está ardiendo, ardiendo la prensa chayotera. Están ardidísimos, no tienen idea. Por precisamente el día de ayer fue la... No por el Osoya, sino por una cena que organizó el presidente para empresarios en donde les dijo que les iba a pedir dinero más que nada para que compraran cachitos de la Lotería Nacional. Y fue un total éxito. Y vamos a ver las portales de reforma. Danzablazo a la IP de 20 a 200 millones de pesos. Por cada voluntario, con nombre y firma, por bueno, un papel que ciertamente sí circuló. Pasan charola en palacio para rifa, entre comillas, inexistente, bueno, sí a ver una rifa, de avión y recursos para la salud. Una portada llena de ardor, por lo que pueden ver. Dale, vamos a ver otro, por ejemplo, el Universal. Pasan charola hasta por 200 millones de pesos. Piden empresarios aportar desde 20 millones de manera voluntaria, porque supuestamente están presionando, para la rifa del avión presidencial. ¿No? Y entonces es interesantísimo esto, porque a pesar de que supuestamente, según algunos otros chayoteros señalan que llegaron a... a... de sorpresa al presidente, a extorsionarlos, la vez que el presidente dijo en la mañana que fue un éxito, que la mayoría de los empresarios, si no es que todos, estaban muy animados en participar. Mil quinientos millones de pesos ya se comprometieron, de los tres mil millones, a comprar cachitos. Estamos hablando que ya la mitad de los cachitos están prevendidos. O sea, ya es un éxito la rifa del avión presidencial. Vamos a escuchar estos datos. Ayer ya obtuvimos compromisos de dispersión, compra de boletos por la mitad de los tres mil millones que estamos pensando obtener. Es decir, ayer hubieron compromisos por mil quinientos millones de pesos, como setenta y cinco empresarios. Alrededor de... sí, mil quinientos millones. Estamos hablando como de dos millones, un poco más de tres millones de boletos, casi la mitad. Entonces, a finales de este mes, ya la lotería empieza a distribuirlos. Ayer mismo, uno me expresó que quiere que sus boletos se distribuyan en comunidades indígenas, que se les entreguen a los más pobres. Pero yo voy a ir poco a poco. Todavía estábamos terminando la cena y ya la hoja... Y bueno, está interesante, ¿no? Y la verdad es que esto revela que, bueno, sí, entre la clase empresarial, sí, quieren hacer negocios con el gobierno, no pagan algunos impuestos, lo que quieren y manden, pero ya también entienden que cambió esto, que también es un buen negocio llevarse bien con el presidente en funciones, con López Obrador. Es un mal negocio estar peleado con él, y más con un presidente tan popular. Y recaudó la mitad, tres millones de cachitos ya vendió el presidente, con este dichoso formato que el psicólogo el día de ayer, donde aparece la carta compromiso, y es un formato que el presidente confirmó que era real, en donde se comprometían de 20, aportar 20 millones, o bueno, comprar 20 millones en cachito, 50, porque no es una donación, es una compra de cachitos. 50 millones en cachitos, 100 millones en cachitos, o 200 millones en cachito. Y bueno, señala el presidente López Obrador, que bueno, la mayoría, si no es que todos, sí pusieron ahí, lo pusieron en una ánfora, y ahí se hizo como que la cuenta de la pre-venta, por así decirlo, de los boletos. Y esto, esto, repito, generó toda la ardor del mundo. Lo interesante, repito, es que los empresarios sí están en buen plan, en este tema de la rifa del avión presidencial. Por ejemplo, Carlos Slim, vamos a ver testimonios de tres grandes, grandes empresarios. De entrada, Carlos Slim, el hombre más rico de México, el sexto hombre más rico del planeta, muy dispuesto a entrar a la rifa, para, ¿para qué? Hay que escucharlo bien, para comprar equipo médico. Vamos a escucharlo. Al final no se va a explicar las propuestas. No, 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 no. Se las expliquen aquí. ¿Se va a animar con los 40 mil? Sí, ya, 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 ya. ¿Se va a animar con los 40 mil? Sí, ya, 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 ya. ¿Se va a animar con los 40 mil? ¿Es una buena onda, don Carlos? ¿Puede comprar equipo médico? Pues es para comprar equipo médico, por supuesto. Pues él puede comprar todos los motechitos que quiera, pero ahí está, es para comprar equipos médicos. También Carlos Bremer, el tiburón, ¿se acuerdan? El que aparece en Shark Tank, señala lo mismo, o sea, que realmente están dispuestos a apoyar, no sé en ese momento la dinámica, pero bueno, dicen, le vamos a entrar. Y tenemos que recordar que Carlos Bremer compró la mansión de Shenley Yegong, o sea, ya ha aportado y ahorita pues va a aportar más. Vamos a verlo. Carlos, ¿ya listo para la cena? Pues vamos a ver, ¿sí en qué podemos apoyar? ¿Va a comprar los 40 mil? ¿Qué? ¿Va a comprar los 40 mil cachitos que propone el presidente? No sé, no sé qué nos va a proponer, pero yo sé que hay que apoyar al país con lo que sea. ¿Está dispuesto? ¿Qué tan serio me parece esta propuesta? No sé los detalles, la verdad. ¿Para estar dispuesto a pagar? Yo voy a ver de qué se trata, cómo podemos apoyar al país y hay que apoyar al presidente. ¿Y si se trata de comprar cachitos, ¿lo va a hacer? Si es necesario, sí. ¿40 mil cachitos los compraré? No sé cuál. ¿Después se los cambia? Se los cambio, se los cambio por un salón de la casa. No se hace. No, o sea, también decidió apoyar, sabía, no tenía muy clara la dinámica, obviamente después se enteró, pero, pues no sé, algo, algo tachó. También el dueño de Yusa, igual señala lo mismo, ¿no? O sea, estaban ya muy enterados, ¿no? Los empresarios, a qué iban ahí, iban a comprar cachitos. El que no quisiera comprar cachitos, pues no iba a ir, pero fueron todos. Vamos a escuchar al empresario de Yusa. ¿Cuántos boletos? ¿Cuántos boletos? ¿Cuántos boletos más? Vamos a ver, ¿Ya viene con el ánimo de participar en esta compra? Claro, vamos a apoyar a nuestro país siempre. ¿Cuántos boletos piensa llevarse? ¿Y cómo piensa distribuirlo? Vamos a ver, perdón, la puerta es por acá. Con permiso, amigos. Gracias. ¿Pueden acoger los 40 mil cachitos que propone el presidente? Ahora le pasa paquete. Muchas gracias. Y así los 75 empresarios que fueron, y dice el presidente que, bueno, no fueron, no pudieron ir porque estaban fuera del país, en otros compromisos, finalmente son gente de mucho dinero y sus negocios son mundiales, ¿no? Pero que va a haber más, ¿no? De todos modos es revelador este hecho, como los empresarios dicen, vamos a apoyar al país. Hay que apoyar, es la rifa para comprar equipos médicos. Desde ya en este show que dicen, en la prensa de Fifi, es que el avión presidencial, que no sé qué, que no sé qué, ¿no? O sea, y al contrario, quieren entrarle. Y esto es importante porque, ¿cuál era, cuál era el discurso antes de esta escena? Era, por ejemplo, Mario Maldonado le había puesto, hablo y los empresarios siguen sin hacer el clic, ¿no? Eso es lo que nos comentaba, es una columna que se publicó el 28 de enero de este año. Y así, todos, la prensa tradicional decía esto, no es que López Obrador, pues, tiene completamente desatendido, y de los empresarios. Es que la gente de lana en el país, no quiere ser nada del presidente. Es que ellos no van a invertir. Es que, o sea, tienen miedo a López Obrador. Piensan que es un comunista. Ese tipo de cosas, ¿no? Antes se lo repetían. El empresariado, los potentados, la gente de billete, está pelada con el presidente. Y esto, se vino para abajo. Y repito, generó el ardor de la prensa tradicional, y también de varios chayoteros conocidos, que el día de ayer, estallaron en cólera. Por esto, por ejemplo, León Krause, ¿cuántos cachitos, le preguntan mis pacientes, colegas, a los empresarios, después de la cena de la carta compromiso? Sería cómico, si no fuera trágico. Quizá es cómico. Leo Zuckerman, ayer en Palacio Nacional, se sentaron juntos el presidente de México, con el hombre más rico del país. ¿No que iban a separar el poder político, del poder económico? Sí, pues no están juntos, pero sin lugar a dudas, Slim es un gran empresario, y sabe que hacer buenos negocios, es llevarse bien con el presidente de ese país, y de todos los países, se nos está haciendo negocios. Digo, es elemental lógica. Valeria Moy, la también conductora, la ex conductora colaboradora de Televisa, ha de ser muy generosa de confianza, que te extorsionen, desde Palacio Nacional, porque ese es ahora el chorro, llegaron los empresarios, a los que los extorsionaran, ¿no? O sea, que dicen, bueno, si no apoyas con cachitos, entonces Santiago Nieto, te va a ir a visitar, y vas a tener auditoría del SAT, lo cual es completamente falso, el presidente señaló, es completamente voluntario, le dijo a los empresarios, si no quieren aportar o donar nada, no hay bronca, no pasa nada, no pasa nada, es voluntario 100%, pero los empresarios, pues que tienen un chorro de lana, pues también por eso los llamaron, pues van a aportar, pues porque también es un buen negocio aportar, digo, o sea, no hay castigo, si no aportan, pero ahí está Carlos Bremer, si hay una recompensa social, si aportan a esto, Carlos Bremer, la verdad es que es del Shark Tank, después de que compró la casa de Cien Lillegón, se volvió muy popular, entre las redes sociales, ¿están de acuerdo? Creo que es el empresario más popular, el más aplaudido, y dice, este es un buen negocio, buen negocio, llevarme bien con la 4T, con los simpatizos de Obrador, no lo dudo, y dice, pues ya también, tiene buena presencia ahorita, ¿no? E incluso Alcárraga está comprando también, por así decirlo, este, es un poco de reputación con esto, eso vale la pena señalar, como finalmente el presidente, otra vez cayó a la prensa tradicional, a los chayoteros, ¿no? Cuando dicen que están peleando con los grandes empresarios del país, es falso, los grandes empresarios, los billonarios, trillonarios de ese país, están con López Obrador, no es que estén, pero no están peleados con él, y están de acuerdo, como lo vimos en la rifa del avión, en aportar lana, para apoyar un poco más al país, bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy, si te gustó este video, suscríbete, dale like, para que más personas lo vean, que tengan su buen día, y nos vemos en el próximo video, si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones, en el canal del Chapucero, o el Chapucero USA, envía un WhatsApp, a este nuevo telefónico, o un correo electrónico, a esta dirección,